Un pequeño homenaje Señoras, señores Sky y los faquires Sonando aquí en Rocampón Alcolito Se llama esto Y lo estás escuchando aquí con nosotros En cataratas de dolor Dolor renojado en cada copa Y otra copa colmada de licor Esa voz narcotizada En esa risa loca de champán Esa mirada paranoica Atrapada en mi estirona El reto prohibido que agoniza Con la última copa de licor Un, dos, tres, terminando Un, dos, tres, procesión Un, dos, tres, paranoia Y alcolito sirve Otra copa de licor Y alcolito sirve Un, dos, tres, desfilando Un, dos, tres, procesión Un, dos, tres, paranoia Y alcolito sirve Otra copa de licor Con la última copa de licor Un, dos, tres, desfilando Un, dos, tres, desfilando Un, dos, tres, procesión Un, dos, tres, paranoia Y alcolito sirve Otra copa de licor Gracias, gracias Un, dos, tres, desfilando Un, dos, tres, desfilando